Pero no nos hemos limitado a oír. Hemos buscado respuestas a las preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿Qué afectaciones produjo todo esto a las personas, a la naturaleza, a la democracia? ¿Quiénes y cómo lo causaron? ¿Qué podemos hacer para que no se repita? La búsqueda de respuesta a estas preguntas nos ha permitido comprender el porqué de los daños causados a la vida, a la democracia, a la cultura, y entender por qué el conflicto trata de prolongarse y continuar, como lo muestran más de mil líderes asesinados junto a 333 hombres y mujeres de la antigua guerrilla de la FARC que firmaron la paz, uno de ellos, Ramiro, a quien se acaba de referir, Carlos Ruiz Mació. Hemos comprendido que la guerra nunca es simple, que los actores armados lo hacen al interior de un sistema donde las decisiones son condicionadas o determinadas por intereses y propósitos culturales, políticos, económicos, militares, burocráticos y criminales. Hemos encontrado que en el origen y continuación de la guerra hay un vacío ético, un olvido de cada ser humano, del valor incomparable de cada mujer y de cada hombre. La guerra daña todo lo que toca, daña a los agredidos y a los que agreden. Hemos comprendido que en el caso colombiano es necesario cambiar el sistema de seguridad. Desde un principio, hace más de 60 años, establecimos que la seguridad se daba con las armas y nuestra seguridad se volvió una seguridad armada de nunca acabar, porque la seguridad armada siempre pide más armas y más justificaciones en muertos. Hicimos seguridad armada para dar seguridad al poder, a los aparatos, las propiedades, las empresas, incluso una seguridad para cuidar a la misma burocracia armada. Pero no hubo seguridad suficiente para cuidar a las personas, al ser humano.